Lanzándole huevos reciben a la IFC del Banco Mundial en el cajón del Maipo. El equipo de especialistas de la Corporación Financiera Internacional se encuentra en Chile para evaluar la situación social y ambiental del proyecto Alto Maipo, el túnel represa de 65 kilómetros que planea utilizar la reserva de agua potable de Santiago para generar electricidad destinada a la minera Los Pelambres del Grupo Luxic, propietaria del 40% del proyecto. Alto Maipo, desarrollado inicialmente por la norteamericana S-Corporación, debía estar operativo el año 2012, pero los numerosos problemas técnicos, legales, sociales y ambientales han provocado que a la fecha solo se hayan realizado obras menores de mejoramiento de caminos. La Comisión del IFC Banco Mundial llegó a Chile, liderada por Alexander Lindor, el principal especialista ambiental de la institución, quien explicó a TVMA y por las razones de su visita. ¿Ustedes evalúan la rentabilidad del proyecto? Bueno, nosotros hablamos de la parte ambiental y social asociada a la rentabilidad, pero somos entidades de desarrollo internacional, somos parte de la Comisión Energial, una sección del banco que invierte en compañías en países de desarrollo, y parte del interés en nuestras instituciones de inversiones en energía limpia. Pero el tema del Senado... El campo del raico y el robo de represa, no queremos a los intereses... Y, o sea, básicamente nosotros tenemos una serie de normas ambientales y sociales aplicables a los productos que se invierten, aplicables por obligación de los clientes, y lo que estamos es evaluando qué es lo que se ha hecho hasta ahora y estableciendo algunas exigencias en futuro, como condiciones de préstamo. Pero una de las partes más importantes es la forma en que la compañía se desenvuelve en la comunidad y le da espacios a las partes interesadas y a las partes afectadas, más importantemente, para discutir las preocupaciones y de incluir esas preocupaciones dentro de los programas de gestión ambiental de la empresa. Eso es lo que estamos viendo aquí y estamos obviamente aquí hablando con personas sin la presencia de la empresa para verificar lo que nos han dicho. Y para tener obviamente una percepción más clara sobre qué es lo que realmente piensan las diferentes partes de la comunidad. ¿Y vuestro análisis podría incidir sobre si se presta o no el dinero? No, no. Podría incidir si se presta o no el dinero, pero más importantemente, en qué condiciones se presta el dinero. Pero algo que tiene que quedar muy claro es que nosotros no, o sea, la inversión nuestra no va a decidir, eso es algo que estas personas no entienden, que la inversión nuestra no va a decidir si el proyecto va o no. No, claro. Si ustedes no prestan el dinero hay otras barcas, ¿no? La diferencia es que nosotros tenemos un papel de desarrollo que nosotros estamos convencidos, entonces, bueno, pues a la razón de nuestra existencia, estamos convencidos que ayuda a mejorar el resultado. Y en este caso, de hecho, hay ciertas cosas que la compañía ha estado haciendo desde hace varios meses en temas técnicos y con la comunidad que son un ejemplo de eso. Pero vamos a ver, ¿no? Estamos aquí, obviamente, que para escuchar, es difícil escuchar a la conversión lanzando huevos. Según manifestó el funcionario, un objetivo de su corporación es involucrarse con proyectos de energía limpia. Pero cuando la energía de Alto Maipo está destinada por contrato a la minera Los Pelambres surgen numerosas preguntas. ¿No debería incluirse en el análisis del IFC, el destino final de la energía producida y las consecuencias de ella? De ser así, considerar la situación actual de la minera Los Pelambres, fuertemente cuestionada por el impacto social y ambiental provocado a su entorno. Como es el caso del poblado de Caymanes, muy cerca del cual se construyó un relave minero que ha contaminado con metales pesados el agua potable de la comunidad, expuesta hoy a graves problemas de salud pública. Nos preguntamos entonces, ¿es Alto Maipo energía limpia? ¿Es razonable intervenir la red de agua potable de 6 millones de personas con el fin de energizar una minera cuyo impacto está envenenando a miles de chilenas y chilenos? Comunidades completas han sido condenadas ya, al abandono de sus hogares tras ser declarados zonas de sacrificio por el voraz poder del lucro. Gracias.